Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Si quieren que se desvía, yo soy para la simple A mí no hay falta, porque hay vida en su zona de todo Rolando cuando yo quiero, con el rojo soy muy sincero Y sueño como las señoritas, que vuelvan de puerto al cuerpo A mi camino es corta, al fin de la vida de todo Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Adiós Rolando pasa la vida, la madre del oriente del mundo Rolando pasa la vida, la madre del mundo